hola amigos cómo están espero que estén bien bienvenidos a un nuevo vídeo sin más que decir comencemos con este vídeo hola amigos si tienes aves de corral aves de ornato este tema te interesa hoy vamos a hablar del famoso goruco o piojillo en nuestras aves hoy voy a hablar de un tema muy importante el denominado problema que tenemos en nuestros gallineros y que siempre nos vamos a enfrentar a esta situación que es el famoso coruco o gorupo y el piojillo el piojo en las aves hay diferentes formas de cómo prevenir y cómo erradicar estos bichitos en nuestros gallineros pero en esta ocasión yo te voy a mencionar tres pasos que yo sigo para poder combatir este problema te voy a mencionar algunos datos sobre este ácaro en tan solo siete días concluyen su ciclo de vida las hembras adultas ponen huevecillos los cuales a los dos días ya eclosionan como larvas y posteriormente como ninfas ya como ninfas estas ya se alimentan de sangre y a los cinco días ya son adultas y nuevamente a los dos días vuelven a poner huevecillos y aquí te dejo unas imágenes de cómo son estos ácaros de cómo caminan y te voy a poner una imagen de esta gallina donde está infestada de estos bichitos esta gallinita que se me infestó de ácaros me ha gustado mencionarla en varias ocasiones en mis vídeos ya que aquí se observa perfectamente cómo son estos animalitos o estos ácaros y para que esto no te suceda uno de los primeros pasos que hay que seguir es la limpieza la higiene en tu gallinero es muy importante gallinero galpón lo que tengas hay que retirar totalmente de los nidos la paja viruta o lo que tengas en el como nido como cama paso número 2 agregar químico en los lugares donde las aves se duermen en los nidos en las gavetas o maderas en paredes en grietas este químico lo encuentras en veterinarias en méxico se llama ave pol y en otros países se llama volvo también hay algunos otros productos que puedes utilizar que vienen de manera líquida y que los puedes aplicar con un spray o atomizador te menciono que el ácaro rojo por los por los días se esconde y en las noches es cuando salen de sus escondites tales como grietas ranuras y orificios dentro de las paredes o maderas puedes consultar con tu médico veterinario qué productos es el más adecuado para poder combatir los ácaros y los piojillos y vamos por el tercer paso es aplicar un repelente este repelente normalmente en méxico se llama ectoline y es un líquido rojo que venden en gotero pequeño que aproximadamente tiene un valor de dos dólares y medio es un producto que utilizan para combatir el ácaro las garrapatas pulgas y piojos normalmente se aplica una gota en los coditos de las patitas de las aves así como una gota a la altura de la cloaca que es donde se concentran los ácaros ya por último una gotita en la cabecita solamente una gotita y con eso estará listo este repelente que le servirá de aproximadamente de 15 a 20 días amigo espero que con estos tres simples pasos tengas idea de cómo erradicar los corucos y piojillos de gallineros estoy muy seguro que este vídeo te va a servir de mucho espero que les haya gustado el vídeo amigos no olviden suscribirse darle like compartan lo y hasta la próxima